Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México y un consultor en tecnología. Mira, te quiero mostrar a ti, administrador SharePoint de Office 365, cómo configurar Rights Management Service. Rights Management Service es un servicio que ahora está en Office 365 que nos permite otorgar seguridad a contenido digital. Documentos, PowerPoints, Excel. Nosotros podemos darle una capa de seguridad mayor al contenido. ¿Para qué? Pues para que si alguien descarga esos archivos y se los reenvía por correo electrónico o se los lleva en un USB a otro lugar, esos archivos vayan protegidos y no puedan ser accedidos por personas para los cuales no fueron creados o para los cuales no tienen permisos de verlos. Así es. Uno pensaría que por simplemente tener una carpeta pública en la red o incluso en OneDrive, en donde podemos elegir qué usuarios tienen acceso a qué documentos, pensaría uno que eso ya es un nivel de seguridad, que eso ofrece una alternativa o una solución de seguridad de acceso al contenido. En realidad lo que estamos haciendo con eso es, en efecto, poner una capa de seguridad para que solo ciertos usuarios que tengan permisos de acceso a la carpeta en particular puedan entrar a ver los documentos. Sin embargo, ese mecanismo de seguridad no del todo garantiza que el contenido como tal va a ser seguro. Porque lo que está haciendo nada más es poner seguridad en donde reside el contenido, no en el contenido como tal. Entonces siempre va a existir la posibilidad de que si alguien accede a la carpeta o tiene acceso a un sitio SharePoint o a OneDrive, podrá copiar esos archivos, descargarlos localmente y mandárselos o llevárselos en un USB, sin poder garantizar que aunque se llevase esa información, pueda entonces tener acceso a ella. Write Management Services nos permite eso. Nos permite darle al documento la posibilidad de revisar si la persona que lo está abriendo tiene permisos para verlo, verlo, permisos para imprimirlo, permisos para editarlo. Permitiéndote entonces aplicar seguridad granular a la información y realmente decirle al negocio, sí, es posible, sí, en verdad, puedo garantizar que la información no va a ser alterada o no va a ser visualizada por quien no deba. Ok, vamos a primero configurar el servicio. Estamos en la herramienta central, en la administración central de Office 365 y nos vamos a ir a la opción de Service Settings. Ahí en Service Settings, vamos a buscar, perdón, no es en Service Settings, es en... Sí, es en Service Settings. Aquí tenemos Write Management, mira. Al dar clic aquí, por default, en nuestra instancia de Office 365, esta opción está deshabilitada. Entonces vamos a activarla. Nos damos clic en Manage y dentro de ahí está la opción de activar. Ahora, cabe mencionar que Write Management, en realidad este fue un producto de software que a lo igual con SharePoint y otras plataformas SQL han venido evolucionando. Nosotros instalamos Write Management Services como un servidor en nuestra infraestructura de servidores y activábamos este tipo de servicios en nuestra empresa. Ok. Posteriormente, ese servicio que originalmente era un software adicional o un software que teníamos que instalar sobre nuestros servidores, se convirtió en un rol de Windows Server. De tal forma que ahora, con simplemente tener Windows Server, nosotros podemos activar ese rol y contar con la posibilidad de otorgar permisos digitales o permisos de acceso al contenido digital. Ahora, con Office 365, lo que hizo Microsoft es crear Write Management Services para Windows Azure y aprovisionar Write Management de Windows Azure sobre Office 365, dándonos la posibilidad de facilitarnos la configuración enormemente. Mira, cuando antes teníamos que configurar este servicio, realmente era complicado porque teníamos que configurar una granja de servidores de Write Management Services, activar los servicios, crear las políticas y requería demasiado esfuerzo. Ok. A nivel infraestructura y a nivel configuración. Hoy, con Office 365, simplemente activamos el servicio sobre nuestra instancia o nuestro tenant de Office 365. Y a partir de ahí, ya podemos utilizarlo. Y te voy a explicar cómo. Mira, ya está activado el servicio. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es regresar de vuelta a mi portal Microsoft Online y irnos, en este caso, a SharePoint. Bueno, sí, también lo voy a hacer en SharePoint porque SharePoint, como nosotros almacenamos archivos sobre SharePoint, podemos también configurar una interconexión entre SharePoint y Write Management Services. Entonces, voy a irme aquí a las opciones de SharePoint. Y en la sección de, me parece que es, Settings, Settings, aquí está. Fíjate cómo contamos con una serie de características generales de nuestra instancia de SharePoint Online de Office 365. Y hay una especial, que en este caso es utilizar Information Range Management en nuestra granja de SharePoint. Entonces, vamos a decir que sí. Refrescamos en los Settings. Ok. Seleccionamos este y damos clic en OK. Con esto queda activado el servicio sobre SharePoint. Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo funciona el tema de Range Management Services y dónde lo podemos aplicar, que es muy importante eso. Mira, en este caso vamos a hacer un documento, vamos a ver aquí, Word, bajo el usuario Juan Pérez. Entonces, usuario Juan Pérez genera el documento que tiene que generar, quizás tiene reportes financieros, quizás tiene información confidencial de la organización, quizás tiene alguna metodología específica que en la empresa se ha construido en los últimos 30 años. Y se quiere asegurar que los, fíjate bien en el escenario, se quiere asegurar que los partners de esta organización, subcontratados por la empresa, tengan acceso a la metodología que tantos años les ha costado construir, pero que si por alguna razón esos partners copian esa información o terminan la relación de negocio y se llevan el contenido, no tengan acceso a esa información. Tan simple como eso. Fíjate qué tan importante es. Muchas empresas hoy tenemos relaciones comerciales con otras organizaciones. ¿Cómo me puedo asegurar que si yo estoy compartiendo información con otra empresa, ellos no se la van a llevar? Y además, si se la llevan, no tengan acceso. Entonces, cuando creamos el documento, tú vas a ver que en la opción de información tenemos la opción de proteger el documento. ¿Ok? Adicional, podemos marcarlo como final, encriptarlo con una contraseña, son varios niveles de seguridad, pero restringir el acceso permite conectar a los servicios de Rights Management Service. Entonces, vamos, se conecta a Office 365, a Rights Management Services, y obtiene lo que llamamos políticas. Políticas de configuración. Entonces, nosotros en RMS podemos especificar, fíjate bien, una política, por ejemplo, de confidencialidad de la información. En donde la política de confidencialidad significa, por ejemplo, una configuración especial en cuanto a los permisos que se pueden tener. ¿Ok? O podemos elegir nosotros nuestra propia política. Por ejemplo, al darle aquí la opción de restringir acceso, nosotros podemos crear nuestra propia reglas en cuanto al documento. Fíjate bien, primero vamos a decir, sí, queremos restringir los permisos del documento. Posteriormente, podemos elegir quiénes de nuestra infraestructura de Office 365, o incluso usuarios externos, puedan tener acceso de lectura o puedan tener acceso de escritura a la documentación. Entonces, vamos a decir que, en este caso, queremos que, por ejemplo, Aarón González pueda tener permiso de lectura. Damos clic en validar, y se valida el usuario de Office 365. Aquí está. Ah, no, está mal esto. A ver, va de nuevo. Vamos a poner nada más Aarón González. Y vamos a ver si lo... Aquí está, Aarón. Ah, perfecto. Y también, fíjate bien, podemos elegir, mira, Juan, como es el creador, lo puede tener en control total, pero Aarón no puede, puede imprimir el documento o no puede. Entonces, podemos aplicar permisos de manera mucho más granular. Permitir a los usuarios tener acceso de lectura. Permitir prim-conten... Le vamos a desactivar la opción de imprimir contenido, y vamos a decir que este documento va a caducar para el próximo, no sé, viernes. Entonces, nada más lo puede ver durante esos días. Ok. Perfecto. Damos clic en OK, y vamos a salvar el documento. Ahora sí lo voy a salvar localmente. Lo voy a poner localmente aquí en mi computadora, en mi escritorio. Reporte financiero, vamos a llamarle. Ok. Damos clic en salvar. Y nuestro documento ha quedado restringido. Obviamente, por yo ser el creador del mismo, puedo editar la política y decir, bueno, ¿sabes qué? Agreguemos a tal usuario, pero en este caso sí lo vamos a dejar, solo para efectos de demostración. Perfecto. Ahora, voy a cargar a blog, y voy a mandarle un correo. Le vamos a adjuntar el archivo, que está en mi escritorio. El cual, como tal, el archivo, lleva permisos de acceso. Además, déjame decirte que el momento que nosotros aplicamos la seguridad de RMS, el documento se encripta. Ok. Entonces, se cifra el documento, y además, se le da permisos de acceso al documento. No importa dónde resida. No importa si el documento está en una carpeta pública, o se lo llevan en un USB. El documento va encriptado, y va con permisos de acceso. Ok. Yo he hecho prueba de abrir, desde Open Office, un documento con RMS, y no lo puedo abrir. Ok. Ahora, a nivel correo electrónico, aparte de que estoy especificando documento seguro, también podemos aplicar las mismas políticas, pero sobre nuestro correo. Por aquí debemos de tener la opción de permisos a nivel correo. Entonces, le vamos a decir que se conecta a Rite Management. Entonces, podemos ser concretos, específicos, y decir, ¿sabes qué? No quiero que Aarón haga forward a este documento. Entonces, aparte de que el documento va seguro, puedo aplicar política a nivel correo electrónico, para que el contenido del correo electrónico no lo pueda reenviar este usuario a nadie más. Le vamos a poner esa política, y vamos a enviarla. Ahora, vamos a cargar el correo de Aarón. Como podemos ver, tenemos un correo restringido de Juan Pérez. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir el correo. Bueno, fíjate cómo al abrir el correo, revisa los permisos. Ok. Interesante. Entonces, si Aarón quiere darle forward o reenviar, fíjate cómo tiene desactivada la opción. De esta forma, reducimos el riesgo de que nuestra información se vaya fuera de la empresa, mediante correo electrónico. Bueno, Aarón dice, vamos a abrirlo, fíjate, ¿lo quiero guardar localmente? No, no puedo. Si le doy doble clic al documento, vamos a ver qué sucede. Fíjate cómo aquí está configurando Rain Management, también en el documento de Word. Y nota cómo el documento como tal, tiene la política de que va a expirar en varios días. Y adicional, que los permisos están restringidos. Solo los usuarios pueden ver. Vamos a ver qué permisos tiene el documento. Entonces, nada más lo puedo ver. En este caso, Aarón González. No lo puedo editar, ni copiar, ni imprimir. ¿Será? A ver. Si yo selecciono archivo, fíjate cómo imprimir, se encuentra desactivado. Salvar y salvar cómo. Si lo puedo compartir, email, quizás lo puedo enviar por correo. No. Tampoco lo puedo salvar. Entonces, de alguna forma, se asegura que el contenido se está protegido. Eso es Rain Management Services. Ahora, vamos a ver si esto no miente. Digo yo, bueno, el Outlook me bloqueó. ¿Qué pasa si entro a mi Outlook en web? ¿Verdad? Quizás ahí no está la opción de bloqueo. Vamos a ver si es cierto. Fíjate cómo también el correo electrónico de Outlook, el Office Web Access, también está protegido. También está protegido. Aquí vemos el mensaje. Y aquí está, como tal, no información. Si abrimos el mensaje local, vamos a ver qué sucede. Aquí está el contenido del correo. Si le doy Forward, vamos a ver qué sucede. No se va nada. No se va el documento adjunto. Interesante. El documento, como tal, viene en un formato diferente a Word. Va a empezar. Si le pongo a descargar, no hace nada. Si le pongo a visualizar, no hace nada. Muy bien. Pues de esta forma nosotros podemos darle seguridad al contenido digital. Vamos a ver si Juan, qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer que Juan suba a su SkyDrive, a su OneDrive, el archivo. Entonces recuerden que en otros videos hemos visto que Juan tiene su OneDrive aquí. Si lo agarra y lo arrastra, este se va a sincronizar a su portal de OneDrive. Entonces vámonos a ver su portal de OneDrive y vamos a esperar que el proceso de sincronización lo mande para allá. Como pueden ver aquí, ya empezó el proceso. Y vamos a ver si el documento lleva las mismas políticas de restricción de permisos de acceso. Dice aquí que ya se copió. Vamos a refrescar de vuelta. Y vamos a ver qué sucede. Si yo le doy clic a reporte financiero. Bueno, yo soy Juan Pérez, ¿verdad? Juan Pérez quizás lo pueda ver. Bueno, el documento está protegido. Para poder verlo hay que abrirlo en Word. Perfecto. Entonces, como podemos ver, Writing Management Services es una alternativa para aplicar seguridad a nivel documento. A ver, vamos a hacer otra prueba. Vamos a abrir el documento de vuelta. Sí, está completamente bloqueado. ¿Qué pasa si le pongo Print Screen? Me parece que el Print Screen también se bloquea. O sea, de plano no podemos hacer nada. Podemos garantizar el contenido digital de nuestra organización. Cabe mencionar que cuando nosotros utilizamos Writing Management Services, RMS crea un contexto de seguridad, un ticket de seguridad que se queda almacenado localmente sobre nuestro equipo y que periódicamente se está revisando para asegurar que la credencial del usuario esté activa o no. Si yo agarro este documento y me voy de la empresa y doy de baja el usuario Aarón González de Office 365, cuando Aarón González, estando fuera de la empresa, quiera abrir el documento y se tenga que autodentificar y no exista en el directorio activo y no exista en Office 365, no voy a poder tener acceso al documento. Adicional, de que la política de expiración del documento es de una semana. Entonces, si yo estoy haciendo una colaboración de negocio con alguna otra empresa o estoy subcontratando a una constructora para que utilice mi metodología de construcción de fraccionamientos y me asegure yo de que durante el tiempo en el que estoy haciendo este acuerdo de negocio ellos puedan tener acceso a mi metodología, pero cuando terminemos el proyecto me puedo asegurar que por más que quieran no se van a llevar la inteligencia y la experiencia que durante 30 años he podido consolidar. O otro escenario podría ser, quizás yo tengo los inversores, los inversionistas de mi empresa y necesito compartir a mis inversionistas la información financiera de la organización, la cual es extremadamente confidencial. Bueno, podemos darle permisos en Frame Management Services solo para que los accionistas puedan ver. O quizás estoy viendo un expediente médico de alguna investigación y necesito asegurar que la información del expediente no sea expuesta a personas que no deben tener acceso. Frame Management Services puede ser una alternativa. Lo más importante y que a mí me parece realmente una propuesta fabulosa es el hecho de que lo tenga disponible Office 365 como parte de su oferta de servicio. No configuración, no servidores, no administración. Simplemente activamos el servicio y ahora podemos garantizar que la información que yo estoy compartiendo con otras entidades queda bajo mi resguardo y yo tengo el control del acceso al contenido digital de mi empresa. Muchas gracias.